Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, estamos aquí para continuar con los desafíos de la semana número 8 en Fortnite, temporada número 6, capítulo número 2 Donde dice, utiliza un tarro luminescente en el pozo de pizza Así que, el pozo de pizza hermanitos, lo tenemos aquí, muy cerquita de cultivos colosales, aquí lo tenemos, bastante bien Y el tarro que necesitamos, aquí lo tenemos, tarro luminescente, que aquí se los dejo ¿Cómo lo pueden conseguir? Básicamente son luciérnagas, que casi siempre los encontramos, por ejemplo, en esta zona de los arbolitos, muy sencillo Donde los podemos encontrar muy, muy comúnmente, en este, chequense muy bien, está muy cerca de lo que es ciudad comercio y muelles mugrientos En esta pequeña, pues, zona, en todo este alrededor, hay siempre luciérnagas De hecho, de ahí vengo precisamente, ahí agarré dos, había muchas más, siempre las encuentran Y lo que es el pozo de pizza, pues la verdad es que no está tan lejos si lo vemos así, ¿no? De hecho, llegas caminando muy rápido Y ya una vez que estamos aquí, simplemente, pues vamos a tener que lanzarlo Para poder cumplir el desafío, ¿no? Así de sencillo Así que bueno, amiguitos, dejen su bonito like y una campanita Recuerda que todos los demás desafíos están suscritos aquí al canal Recuerda unirte a nuestro Discord Y recuerda todos los días directos en este bonito canal de YouTube Así que nos vemos, cuídense Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!